Fénix Producciones B, cinta. Feliz aniversario. Feliz segundo aniversario, club deportivo es por las águilas. Nuevo Tastajeras, distrito de Paimas. Día veintidós de octubre, nueve de la mañana. Inicio de encuentros deportivos de clubes femeninos. Con una apuesta de cien soles por equipo y un adicional de doscientos soles. Una de la tarde. Inicio de encuentros deportivos máster. Con una apuesta de cien soles y cuatrocientos adicionales. También se realizará la inscripción de los equipos que van a participar. Día veintitrés de octubre, ocho de la mañana. Inicio de los encuentros deportivos entre los clubes participantes. Con una apuesta de trescientos soles y quinientos soles adicionales. Y para esta celebración llega, 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 llega. Siete de la noche. Miguelito Berrú y sus besitos de amor. Miguelito Berrú y sus besitos de amor. Sí, besitos de amor. Con todas sus primicias que te harán bailar hasta el amanecer. El más impresionante sonido. Escenario estelar. Luces y efectos especiales. Pantallas LED. Invitamos a los caserios de Cacaturo, Canales, Laque, Sauce de Cuevas, Palmo, San Miguel, Seibo, Túnel Seis, Túnel Siete, Naranjito, Paimas, Algodonal, Yambur, Corrales, La Victoria, Piedra Negra y todos los que deseen participar. Garantiza Fénix Producciones por todo el Perú.